Solo ida y vuelta. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Y vuelta. Bien, confirmar. Ocho. Vuelta desde las... ¿La compramos ya la vuelta? A las seis. Sí, sí. ¿Seis de tarde está bien? Sí, no más tarde porque se hace de noche. Exacto. Continuar. A dos. ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa el treno? Fino a Venecia. ¿Seconda clase? ¿Comenó? Segunda clase, claro. Perfecto. 28 euros. ¿28 euros y de vuelta? Está bien. Los dos, no. Sí, 28 euros y de vuelta cada uno. Está bien. Vamos a sacar hasta la ciudad de los canales, a Venecia. Estamos a tiro de piedra de esta ciudad. Desde Bolonia solo poco menos de dos horas. Así que dijimos, vamos a Venecia, ¿por qué no? Ahí me causa bastante curiosidad. Sé que es una ciudad recontra turística. No espero mucho. Pero Andy me ha dicho que es muy linda visitar. Sí, a ver, es que estar en Italia y no venir a Venecia es como estar en España y no probar, en Valencia y no probar la paella. Es que no, no. Exacto, todo el mundo habla de Venecia siempre. Siempre escuché de Italia, Venecia, siempre esas ciudades, ¿no? Las peliculas, las peliculas. La ciudad romántica, la ciudad de los canales, las bóndolas. Todo en verdad, vamos a ver qué tal. A ver, a ver, a ver. A ver, porque Gastón no tiene muchas expectativas, la verdad. Según hay un dicho que dice que si no te gusta Venecia es porque no estás enamorado. Bueno, el dicho es al revés. Es, solo te gusta Venecia si estás enamorado. Por eso de que dicen que los canales huelen mal, están sucios. Entonces, solo si estás muy enamorado es como ir, ¡ah, qué bonito! Y realmente tengo mucha curiosidad de saber si le va a gustar o no le va a gustar Venecia. Veremos. Antes, chicos, algo sumamente importante queremos decirles. Es que este video está patrocinado y queremos hablarle de eso. Chicos, el video de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN. Un servicio VPN buenísimo que te puede ayudar a mantener tu información segura cuando usas Internet. Lo que hace es encriptar tus datos y tu información, manteniéndote anónimo, evitando que terceros como hackers accedan a tus datos. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando utilizan redes Wi-Fi públicas como los centros comerciales, cafeterías, aeropuertos, hostales. Con CyberGhost añades una capa de protección extra. Lo que más nos gusta de esta VPN es que te permite cambiar la geolocalización de tus dispositivos a otros países para que así te permite acceder a contenido que no está disponible en el lugar donde vives o, por ejemplo, como nosotros que estamos de viaje. Cuenta nada menos con más de 9.000 servidores en 91 países distintos y funciona en más de 40 plataformas de streaming distintas, como pueden ser Netflix, Prime Video, Hulu o Disney+. Tiene una interfaz súper fácil de usar que con apenas un par de clics tienes acceso a todo el catálogo estadounidense de Netflix, que por cierto, es un 50% más de contenido que el de tu país. Está disponible tanto para Windows, Macs, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TV y consolas de videojuegos. Y con tan solo una suscripción puedes conectar en hasta 7 dispositivos distintos a la vez, por lo que puedes compartirlo con familia y amigos. CyberGhost tiene una puntuación de 5 estrellas en TruthPilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo. Chicos, es la mejor manera de mantener sus datos seguros mientras navegan por Internet por todas partes del mundo. ¿No están contentos con el servicio? Tiene una devolución garantizada los primeros 45 días con una atención al cliente disponible las 24 horas. Chicos, si utilizan este link que vamos a dejar en la descripción de este video, específicamente este link, van a poder obtener CyberGhost con un 84% de descuento, lo que hace a tan solo 2,03 dólares al mes. Y encima, 4 meses completamente gratis. ¿Qué más se puede pedir? Una maravilla. Muchísimas gracias CyberGhost por haber patrocinado este video y apoyar este canal. Y ahora sí, continuamos. ¡Ahí vamos! Estamos ya a puntito de llegar. Estamos atravesando el puente que une Venecia con la península de Italia. Tiene de largo aproximadamente 4 kilómetros. Y el último pueblo que dejamos en Italia es Mestre. ¿Ya queda poquito? Sí, bonita vista. Sí. ¡Oh, Venecia! Ahí vamos. ¡Andiamo! Arribiamo, arribiamo a Venecia. ¿Arribiamo? Arribiamo es llegamos. Arribiamo a Venecia. ¡Bembenuti a Venecia, regazzi! Era lo único que sabía decir el tipo, ¿viste? Estás aprendiendo italiano a la carrera, ¿eh? No, no. Nada más salir de esta estación, que es la estación de Santa Lucía, esto es lo primero que ven de la ciudad de Venecia. ¡Guau, chicos! ¡Qué ciudad! ¡Es un cuento esta ciudad! Es impresionante. Es que estás bajando ya las escaleras y te sale la sonrisa. Porque ya ves el canal, las iglesias, los puentes. Es impresionante. ¡Guau! Es hermoso esto. Sí, sí. Es muy bonito. Y claro, todo va por el agua. Aquí no hay coches, no hay motos. Aquí todo es en barco. Los taxis, los autobuses, todo. Bueno, Gasti, ¿qué es lo que más hay en Venecia? Bueno, aparte de humedad, mucha agua y muchos turistas. Gasti, puentes. Y puentes, es verdad. Hay más de 400 puentes en toda Venecia. 400 puentes. Sí, sí. Allá se ve uno y los puentes, mucha gente cruzando. Ah, es muy lindo esto, ¿eh? Precioso. Me encantó. Ya está, vámonos. Ya está, nos vamos, ya hemos terminado. Es súper fotogénica esta ciudad, ¿eh? Sí. Con los puentes, las lanchas que surcan el canal hacia arriba y abajo, las casas de colores. Es que no te puedes perder ni un detalle. La gente, es verdad, va caminando y va haciendo fotos a todas las casas, al canal. Ahora nosotros hemos salido de la estación y nos hemos dirigido hacia la derecha. Estamos recorriendo un poquito el gran canal, que tiene una profundidad entre un metro y medio y dos. Me parece muy poquito profundo. Muy poco, ¿eh? Parece más, ¿eh? Y ahora vamos a cruzar uno de los tantos puentes que hay en Venecia. Y es orgullo valenciano este puente, ¡qué grande! Hombre, aquí me toca presumir de mi tierra. Y es este hermoso puente, chicos, de cristal, el puente de la Constitución. Sí, este puente lo hizo el arquitecto Santiago Calatrava, que es valenciano como yo. Teníamos ganas de verlo, quería enseñarlo. El mismo que diseñó la Ciudad de las Artes y la Ciencia, ¿no? El mismo, el mismo, el mismo arquitecto, sí, sí. Es muy lindo. ¡Guau, qué linda ciudad! Ahí va la policía, la policía también más lancha, obviamente. Es que hasta la policía, claro, cómo va a ir. Vamos a cruzarlo. Vamos a cruzarlo. Es precioso el puente, ¿eh? Está muy lindo. Mirá qué vista que tiene acá. Y tiene unas vistas espectaculares. Sí, increíble. Poquito siempre hay un puente, ¿ves? Está lleno de puentes por todos lados. Imagina que tiene que haber puentes muy conocidos y muy famosos, ¿no? Hombre, el más conocido es el puente de Rialto. ¿De Rialto? De Rialto. Y también está el puente de los Suspiros. Esos dos yo creo que son los más conocidos de toda Venecia. Al ser una ciudad súper turística, nos ha advertido una chica que tengamos cuidado con las carteras. Sí. Porque hay muchos carteristas. Sí, es que los sitios tan concurridos es normal. Tal cual. Y aquí se compra el ticket para subir al Vaporetto, ¿no? Para el Vaporetto. Que es el bus de Venecia. De Venecia. Claro, hemos recorrido un trocito del Gran Canal andando y ahora desde el agua, qué mejor. Vamos a ver si encontramos uno que nos deje al otro lado de Venecia. Un solo viaje en el bus lancha sale $9.50 por persona. Ahora si lo van a usar más veces para cruzar a las diferentes islas o van a estar más días en Venecia, es muy recomendable comprar el City Pass que tiene viajes ilimitados en este tipo de lanchas. Vamos adelante. Sí, mejor delante. Vamos adelante con las carteras. Casi por aquí. Vamos por aquí. Por aquí se pasa, mirá. Ah, por aquí. Mirá el timón. Me encanta ir delante. Teclo todo. Siempre lo hago, ¿eh? Arranquen motores. Vamos a navegar por el Gran Canal. Arranquen motores que vamos. Bueno, en Venecia hay un mito que no es mito, es realidad. Que Venecia se hunde. De hecho, dicen que se hunde 2 milímetros cada año. 2 milímetros cada año. Eso es debido a que Venecia se construyó sobre arenas pantanosas. Entonces, claro, no es un suelo firme. Para darle consistencia a los edificios, se pusieron como troncos. Pilotes. Sí, como pilones. Está sostenida por pilotes de madera, por muchísimos. Pero de madera, no de hormigón, de madera. Y están sostenidos así los edificios. Entonces, claro, sí. Está estable, pero eso poco a poco va bajando año a año. Y se estima también que la ciudad va a quedar completamente sepultada por el agua en el año más o menos 2007. Mira, ahí está la estación de donde hemos bajado, en Santa Lucía. Aquí está la iglesia de San Simeone de Pícolo. San Simeone Pícolo. En ambos lados también hay muchos hoteles. O sea, está muy preparado para el turista. Pero es una ciudad que es así. Vive por y para el turismo. Está todo preparado para ello. Pero aún así conservan muy bien las fachadas. Las calles estrechas, los puentes. Bueno, eso también es uno de los motivos, ¿no? La cantidad masiva de turistas que recibe que hace que la ciudad se vaya un poco deteriorando año tras año. Mirad, chicos. Ahí estamos viendo la primera góndola. El medio de transporte más famoso aquí de Venecia. Hombre, la góndola. Ahora veremos muchas más. Es gracioso porque también hay normas de circulación por el canal. Por la derecha van los vehículos a motor. Y por la izquierda, como si se tratara de un carril bici, van las góndolas. Las góndolas no van a motor. Bueno, pero aquí por la izquierda también van a motor. Bueno, porque tienen que ir y volver. Estamos en el centro. Por dentro, pero tienen sus canales de circulación para que no toquen, para que no haya... También hay preferencias, claro. Míralo. Siempre que veo un gondolero o Venecia, me imagino el gondolero así, con el sombrero, la camisa a rayas, como la canción. Es el traje característico que usan, ¿no? Sí, sí, sí. Es súper divertido pasar por acá. Aparte, ves Venecia desde el agua, ves toda la ciudad. Además, es que hay casas que están a ras de agua, las entradas. Incluso algunas han tenido que hacerle como unos soportales para entrar, para que no entre el agua. Y ahí el agua ya salpica dentro de la casa. Estas son casas deshabitadas, claro. Bueno, también hay una época del año, ¿no? En donde suele haber... Sí. ¿Qué agua suele subir? En primavera. ¿Cuánto tiene primavera? Yo tengo primavera. Aquí en Venecia dicen agua alta. Sí. Porque sube el nivel del mar, como en las mareas. Y se mima toda la parte de la plaza de San Marcos. Es bastante curioso también, de ver eso. Estamos transitando por todo el gran canal y vamos a llegar a la parte final. Ahí bajaremos y seguiremos recorriendo la ciudad. Este es uno de los puentes más famosos, chicos. El puente de Rialto. Ese es el barco de los bomberos, la lancha de los bomberos. Vigili del fuoco. Va en los bomberos y en lancha también. Agua tienen para pagar, ¿eh? Agua tienen de sobra. Es precioso esto, es precioso. Saluti. A ver la fachada de esta casa ahí con los frescos, ¿eh? Es en serio con una malapita de mar. Es preciosa. Es precioso. Allá al fondo ya se puede ver una de las grandes basílicas que hay. Sí. Estamos llegando a la Piazza del Marcos. Esta es el fondo, ahí se ve la salida al mar ya. Sí. Y acá hay una enorme iglesia. Aquí tenemos la Basílica de Santa María de la Salud. ¡Feliculoso! Que también es preciosa, ¿eh? ¡Granísimo! ¡Feliculoso! Y aquí a la izquierda ya tenemos la famosa plaza de San Marcos. Todo lleno de gondoleros, de góndolas. Lo que hemos hecho es subirnos en la primer parada y bajarnos en la última que es San Marcos. Y así poder tener la experiencia de navegar por todo el gran canal y ver la ciudad de Venecia desde el agua que es súper linda con todas las fachadas y toda la arquitectura. A mí la verdad es que me parece que es la mejor forma que hay porque es como que entras en Venecia a lo grande, ¿no? Por el agua y ves todo. Entonces está genial. Y ahora llegas a San Marcos y ya desde aquí vuelves andando hasta la estación de Santa Lucía. Y esta parte también es majestuosa nada más verlo. Este es el Palacio Ducal. ¡Wow! ¡Qué plaza, eh! Esta plaza es increíble. Y esa es la torre de la Basílica de San Marcos, el punto más alto de la ciudad. Se puede subir pero hay que pagar unos 10 euros más o menos. Unos 10 euros. Muy bien. Mira, vamos desde allí porque ese puente también es muy visitado porque se ven todas las islas que hay enfrente justo de Venecia que creo que es Murano y alguna que otra más. Murano también es muy chula, es... tienen la especialidad del cristal. Entonces te venden de todo, desde joyas hasta lámparas y figuritas para la casa, todo. La verdad es que es... Hay fábricas de cristal. Sí, hay fábricas de cristal. Y aquí en Venecia te venden en muchísimas tiendas todas las cosas de cristal. Yo me acuerdo que me compré unos pendientes y un collar preciosísimo. Y ese puentecito que se ve ahí, chicos, es uno de los más emblemáticos, el Puente de los Suspiros, que solamente se puede acceder si entran al Palacio Ducal. ¿Y se llama así por qué? Porque ese puente une el Palacio Ducal con los calabozos. Entonces, antiguamente, la gente que iba a ser presa la pasaban por ese puente y decían que daban su último suspiro de libertad. Entonces, por eso se llama el Puente de los Suspiros. Puente de los Suspiros. Por los presos, ¿eh? Por los presos, sí, sí. Muy curioso. Guau, qué hermosa es la fachada del Palacio. Y al lado del Palacio, la Basílica de San Marcos, que tiene estilo románico, bizantino y gótico. Con las cinco cúpulas, que tienen aspecto como las típicas mezquitas. Esta plaza es preciosa, ¿eh? Es hermosa esta plaza. Es preciosísima. Además, es enorme. Mira. Y mires donde mires, ¿eh? Hay un poco de obra, obviamente. Bueno, pero estas cosas siempre están de obras alguna vez. Pero es una plaza majestuosa. La Basílica de San Marcos es como si fuera un palacio, ¿eh? Para estar viéndolo un ratito. Es muy linda, ¿eh? Para no perderse ni un detalle. Es preciosa. Y estas son las plataformas que colocan cuando se inunde la plaza. Para que la gente no se moje. Oye, sube un montón el agua, ¿eh? Claro. Están altas. Es más, aquí adelante ya se ha inundado un poco. Y han tenido que colocarlas para entrar aquí a la catedral. Tiene que estar súper bueno ver la plaza toda inundada, ¿eh? Sí. A modo de piscina. La verdad es que me produce gracia porque no te lo llegas a imaginar con lo grande que es. Miren qué lindas que son las góndolas. Miren, 11 metros de largo. Pesan unos 600 kilos. Y están hechas de ocho tipos de maderas diferentes. Y el paseo en este tipo de góndolas no es para todos los bolsillos. Salen alrededor de 80 euros. Si son más personas, más barato les sale. 80 euros el paseo. Y pueden viajar hasta cinco personas. Yo lo que alucino de verdad es el equilibrio que tienen los gondoleros. O sea, míralos. Van ahí encima, no se sujetan con nada. Y van remando. Tienen que llevar el peso de la góndola y el peso de las personas. Por aquí pasan los gondoleros también. No cualquiera puede ser gondolero. Primero que nada tienes que residir en la ciudad. Tienes que ir a la escuela de góndolas. Tienes que estudiar la física del remo. Tienes que estudiar un idioma extranjero. Y tienes que saber bastante de la historia sobre la ciudad. Porque claro, si vos das un paseo a la gente. Tienes que conocer un poco la historia. Y mostrar algunos edificios, leyendas, historia. Así que es complicado. Tienes sus requisitos ser gondolero. Sí, porque tú los ves ahí y parece fácil. Pero no, no. Igual que el equilibrio. Lo que me gustaría saber también es cuánto ganan. ¿Cuánto pueden ganar en un mes o en un año? Lo mejor para conocer la ciudad es perderse. Por las calles laberínticas. Y que te vaya sorprendiendo la ciudad de Venecia. Y tanto perderse. Como que no sabemos dónde estamos. Muy laberíntico, ¿eh? Sí, sí. Pero porque las calletitas son así y no hay ningún orden. Pero vea, salís de un callejón y te encontrás con todas estas fachadas de colores. ¿Qué es? Gastía, es tú tan pequeño así que le puedes llamar puentini. Acá están los precios, chicos. 90 euros durante 30 minutos. 5 personas. Y 110 euros 35 minutos desde las 7 de la tarde a las 8. Claro, por la noche. Más romántico. Eso ya tiene que ser súper, súper romántico. Pero Caribe con K, ¿eh? Bueno, sí, claro. Lo quieres con un extra de romanticismo, pues un poquito más. Tienen estos callejones, ¿eh? Súper estrechos, ¿eh? Sí. Madre mía, aquí las ventanas. Es que te asomas a la ventana y chocas la mano del de enfrente, ¿eh? Pues aquí la intimidad cero porque lo tienes ahí al vecino. Uf, si casi tienes que dejar paso para pasar y todo. Se ven muchísimas tiendas con disfraces, con máscaras. Me imagino que estará todo preparado para el carnaval. El carnaval, ¿cuándo es el carnaval acá? ¿Cuándo se hace? El carnaval, diría que es en febrero, si no me equivoco, ¿eh? Ah, como todos los carnavales, en febrero siempre. Sí, tendría que confirmarlo. Mira qué máscaras. Amor a la máscara. Sí, sí, sí. Contaban que Napoleón Bonaparte, cuando invadió Venecia, prohibió el carnaval. No le gustaba porque vivía con miedo de que lo asesinaran a alguien disfrazado. Entonces lo prohibió. Puede ser que fuera la única persona que no le gustara el carnaval de Venecia. Porque, vamos, es precioso y es único. O sea, a todos los aviones sabía que Napoleón había envadiado Venecia. Sí, en el 1700. Sales de un callejón y te encuentras una plaza nueva. Pensé que iba a estar mucho más lleno de turistas, ¿eh? Sí, sí. Yo lo recuerdo súper lleno de gente. Pero puede ser que al ser invierno, no sé. Pero visperas de Navidad es raro que no hubiera más. Pero esta plaza, mira, está vacía prácticamente esta plaza. Se ve muy poca gente. También tiene su encanto. Tiene más encanto pasear así. A mí me está gustando más, ¿eh? Verlo ahora en invierno que cuando vine. Yo, por ejemplo, vine en septiembre y estaba llenísimo, llenísimo. Y luego vine para carnaval. Bueno, y esto era intransitable. En invierno me gusta venir, ¿eh? Es una ciudad... Está mejor ahora. Hermosas las torres, las iglesias. Los edificios también. Esta es la máscara del diablo. Máscaras y antifases que se usan en el carnaval, ¿no? Sí, sí, hay infinidad. Hay muchísimas. Y luego hay gente que se las lleva a casa de decoración en las paredes. La más curiosa que me parece es esta, que ahora sí que se usa como un disfraz, pero antiguamente lo usaban los doctores con los enfermos de la peste. Se protegían los ojos, ponían aquí unos cristales, se protegían los ojos. Y aquí en el pico este tan largo al final, por dentro se ponían hierbas aromáticas para poder aguantar el olor de los enfermos. ¡Guau! Me parece súper curioso. También dicen que llevaban una vara muy larga porque si no se les acercaban mucho y se les acolpaban los enfermos y tenían que separarlos para protegerse. Santa María de Consolaciones, Iglesia Románica, 700 años de antigüedad, nada menos. Nada menos. Y así te vas encontrando. Iglesias y palacios por todo Venecia. Me ha fío haciendo un aperitivo. Es que me encantan estas cosas que es como la crostata. Bueno, estas eran pequeñitas, es como crostatine, que es con chocolate y una especie de galleta. Me traen locas, me encantan. Ahí matando el hambre. Que por cierto, Venecia obviamente ha sido una ciudad súper, súper turística. Los precios en cafeterías y restaurantes son un poco escandalosos. Pero siempre por ahí hay un súper para comprar este tipo de galletitas, ir picando algo y engañarse el estómago por un buen rato. Sí. Oh, mira qué tienda. Opa, bueno, 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 bueno. ¿Cómo has encontrado? Qué elegancia, cuántos brillantes y cuántas cadenas. Mira, mira qué brillantes. Bueno, no son brillantes de verdad, pero mira. Qué collares. 850 euros salen esos collares. Desde 850 a 300 euros. Nada menos. Mira, yo me quedo con esta tienda de Navidad. Y este es indiscutiblemente el puente más visitado y más fotografiado de Venecia. El Rialto. Sí. A ver, yo creo que está en seria competencia con el puente Vecchio de Florencia. Los dos a la par, muy visitado, muy fotografiado. Aparte, igual que el de Florencia también tiene los puestitos en el medio del puente. Madre mía. Allá donde mires, es que es espectacular. La gente tomando sprits, ¿eh? El caperol de acá. El caperol. Es increíble la fama que cobrás de trago, ¿eh? Es que es aquí, ahí. Es la bebida por excelencia, ¿eh? Vale, total. Vamos a subir, ¿no? ¿Lo recorremos? Vamos a subir. Vamos a pasar por el puente más famoso de Venecia. Guau, ¿eh? Qué bonito. Es linda la vista, ¿eh? Es muy linda la vista. Hay que fallarte un poco con la gente. A ver, aquí, claro. Todo el mundo quiere la mejor foto, la mejor vista, la mejor panorámica de la ciudad. Guau. Es que es para quedarte un ratito viéndolo, ¿eh? ¿Qué te está pareciendo? Venecia. Bien. ¿Te está gustando? Sí, sí. ¿Sí? Pensé que iba a ser más decepcionante así por la cantidad de gente, pero es muy linda la ciudad. A ver, a veces cuando las cosas son tan, tan, tan famosas pasa a veces también con la Torre Eiffel, ¿no? Con los sitios, oh, Nueva York, y dices, guau, es, 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 y tú te imaginas y luego te decepciona un poco porque tú te has imaginado mucho. Pero yo creo que Venecia no decepciona, ¿eh? Está muy bien. Yo creo que no decepciona. ¿Excepcionante o emocionante? Nada. Emocionante. Emocionante, emocionante. De esto, no puede dejar indiferente a nadie. Estas son todas las tienditas que tiene el puente. La gran mayoría son joyerías. Sí. Mira, una joyería, dos joyerías, acá hay otras, hay otra. Sí, son joyerías y tiene la de souvenirs. Suvenir también. Vamos a ver las vistas por el otro lado. El trasiego de barcos no para, ¿eh? Constante. Qué lindo el puente, lindo. ¿Nos bajamos? De nada. Vamos. Es muy loco callejear por acá, ¿eh? Está súper chulo. Creo que es lo mejor que tiene Venecia para darte por los callejones aquí. Mira, por acá, por ahí. Yo creo que por ahí. Además, mira este patio. Además, cuando camino por estos callejones, pienso que hay gente que vive aquí siempre, todo el año, o sea, toda su vida en Venecia. Y si te fijas bien, todas las casas tienen este escalón. Tienen este reborde. Supuestamente... Comprir para el agua, ¿no? Para cubrirse un poco si sube el agua. Sí, sí, sí. Y además también tienen como estos soportes que son para poner como una tajadera de agua. Que si sube más, cortan la entrada de agua. Tal cual. Joder, también vives con un poquito de miedo, ¿eh? Pienso yo. Porque siempre estás ahí que si llueve, que si no, que si se inunda, que si sube la marea. No, ya están acostumbrados. Ya saben lo que hay. Y bueno, si se inunda, se inunda. Si se inunda, se inunda. ¿Ves? Esta tiene dos escalones. No, y por los suelos hay como rendijas. Mira, hay rendijas aquí, aquí, ahí, ahí. ¿Se nota? O sea, que está preparado para cuando se llene todo de agua. Ya lo ves en la calle, ¿eh? Y a este puente. Es que hay momentos que te encuentras... Es como que te encuentras... Este es un fin de trayecto, no es aquí. Te encuentras solo en la ciudad. Aquí ves la gente, le cruza, los puentecitos. Y aquí hemos cogido esta calle que no nos lleva a ningún sitio. Nos lleva a esta casa. O sea, que por esta calle solo pasará la gente que viva aquí. Hay un chico haciendo fotos en solitario, a las góndolas. Por ahí es por donde tenemos que pasar. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué silencio acá! Se oye... Se oye el gondolero cantando. ¡Vamos! ¡Guau! madre mía eso sí que me parece romántico pero me parece romántico hasta verlo desde aquí desde el puente, es que es precioso hemos dado con la calle más estrecha de Venecia con el callejón más estrecho de Venecia calle Barisco ¿pasamos? sí, paso primero, porque los dos no cabemos sí, cabemos a ver qué fuerte, es realmente estrecha mira, casi casi me toca de lado a lado menos mal que todavía no hemos comido si no, por aquí no pasas está bien, está bien los ojos más estrechos de Venecia y tienen aquí hasta, tiene un recubeco para dejar pasar a la gente, me encanta mira, da un canal eh, Bastis acá termina da el agua pensaba que debería de otra calle y acá hay un viso de que la gente viene acá y se toma una pre-sprit hasta aquí hombre, la gente es un poco cochina, eh esto se recoge, cuida cuidado, cuidado que resbala cuidado que resbala eso resbala, Gasti, cuidado sí, sí, eso resbala bastante es que sales al agua, eh así, pam, de cabeza oye, y eso de que Venecia huele mal ¿lo has notado? que huelen los canales yo tampoco no he notado que huele mal, eh yo tampoco lo he notado no, no yo creo que eso es lo mejor se nota cuando es verano que hace calor, el agua se estanca, ¿no? puede ser exacto ahí, ahí exacto ahí le ha dado la tecla en verano sí, seguro cuando fermenta todo eso de abajo imagínate la gente que viva ahí se asome viendo el canal y te imaginas también una tempestad aquí yo me lo imagino ¿os imagináis? aquí un día de esos de lluvia viento que parece huracanado y es que siempre me lo imagino así es que tú tienes mucha imaginación idiota es verdad es que cuando es sitio de agua me parece que las tormentas son mucho más vivas esta es otra placita maravillosa todo muy romántico acá, eh sí, es que a ver totalmente, eh con los bancos acá en el medio claro y siempre una iglesia una iglesia linda miren esta como si fuera de mármol blanco con la cúpula mira la chimenea de esa casa ahí arriba sí la ves sí qué rara que es vaya, a mí me flipan los ventanales es que mira los dos iguales en color verde aquí granates me encantan qué bueno que vinimos a Venecia sí pues he de admitir que casi casi no venimos teníamos nuestras dudas las góndolas antiguamente eran utilizadas por la clase selecta de la ciudad y estaban decoradas con una decoración súper ostentosa no eran así y en el siglo XVI el gobierno italiano prohibió ese exceso de extravagancia y mandó a pintar todas las góndolas privadas de este color negro que se ve a día de hoy claro, para que no hubiera tanta diferencia de clases sociales también se la relaciona con el color negro para transportar cadáveres, ¿no? sí de esa época sí, con las funerarias porque se utilizaban también para llevar a los cadáveres al cementerio entonces se pintaron de negro supuestamente supuestamente, sí hay varias teorías todas ellas curiosas guau, vean chicos esta placita me parece una maravilla mirad lo que es esta plaza es que nos las vamos encontrando mirad ese edificio va oscureciendo y la ciudad se hace aún más interesante sí mirad estos portales, chicos ella también es como que le transporta a otro tiempo sí, sí es una maravilla esto la fachada siempre tiene algo que enseñarte que mostrarte Casti, mirad este mirad eso que está tallado en la pared de piedra este es un evangelista y el resto escuchándole ¿te has dado cuenta? sigamos sigamos por los cachorones románticos de Venecia chicos aquí nos despedimos gracias por habernos acompañado por Venecia espero que lo hayan disfrutado y no se olviden algo muy importante que en la descripción del video está el link para obtener CyberGhost VPN con un 84% de descuento y 2,03 dólares al mes y encima cuatro meses totalmente gratuito un servicio que merece mucho la pena un fuerte abrazo para todos y con esta hermosa vista de Venecia sí vela, vela, vela vela nos despedimos qué bien, Gasti que al final te haya gustado tanto le ha gustado, chicos jajaja